Hace 33 años, ProMujer es parte de la historia de las mujeres de Bolivia. Escuchando sus desafíos y sus sueños, las acompañamos muy de cerca con soporte social y financiero para que alcancen todas sus metas. Cambiamos la vida de más de 130,693 personas en Bolivia, de las que el 72% son mujeres. Capacitamos a 131,830 emprendedoras en salud, medio ambiente, empoderamiento y educación financiera. Brindamos más de 30,000 servicios de salud. ¿Cómo logramos todo esto? Para entenderlo, tal vez sea mejor rebobinar. En 2022, ofrecimos a las emprendedoras mayor acceso a servicios financieros. Promovimos la educación basada en la inclusión financiera y en la equidad de género. Prevenimos la violencia contra la mujer y posibilitamos el acceso a tecnologías digitales. Generamos por primera vez créditos de vivienda social. Implementamos un nuevo canal de atención mediante la banca solidaria. Lanzamos créditos agropecuarios. Potenciamos herramientas digitales para la inclusión financiera y la reducción de la brecha digital mediante una plataforma ágil e intuitiva. Fortalecimos en cantidad y capacidad a nuestros equipos de trabajo para que los servicios alcancen a más personas. Del total de colaboradoras y colaboradores, el 60% corresponde al género femenino y el 40% al género masculino. Para apoyar los emprendimientos, organizamos Ferias Pro Mujer en Santa Cruz y El Alto, con la asistencia de más de 800 personas y actividades para la integración con y entre emprendedoras de bancas comunales. Implementamos Todas Digitales, un programa de alfabetización digital y financiera para mujeres al que accedieron aproximadamente 1,400 personas. Recibimos reconocimientos como la certificación de protección al cliente, otorgado por Microfinanza Rating y el reconocimiento a la resiliencia 2022, entre otros. Inauguramos sedes de atención presencial del programa Mujer Segura y logramos brindar asesoramiento, contención y orientación a miles de casos de violencia basada en genes. Y en la línea gratuita de este programa, ingresó un total de 3,376 llamadas, de las que 1,737 recibieron orientación y contención para la ejecución de planes de acción consensuados para salir del círculo de la violencia. En nuestros programas de salud y gracias a las alianzas generadas, implementamos telemedicina, capacitando a promotoras comunitarias de salud. Pero eso no es todo, también sumamos aliados nuevos a nuestra misión, como la cadena televisiva Bolivisión, Universidad Domingo Sabio, Fundación Viva, Misión Justicia Internacional, Nacional Vida, Unifrance, Fundación Alemana y CEDAL, entre otros. Formamos parte de múltiples encuentros clave para ampliar nuestras redes y dialogar con referentes de ecosistemas corporativos y financieros de Bolivia, y así seguir impulsando soluciones para reducir las brechas de género en el país. Y sobre todas las cosas, para lograr todo lo que logramos, lo más importante fue trabajar en equipo. Sin los protagonistas de nuestra historia, que son verdaderos agentes de cambio, que generan impacto positivo en nuestras sociedades todos los días, nada podría haber sido igual. Ahora sí, volvamos a hoy. Los logros de Promujer son logros de las mujeres.